quietas y ya abren la compuerta si están en carrera Néstor y Suitsaren en lucha cuando se acercan a la primera curva Néstor un cuerpo, cuerpo y medio al frente Suitsaren y el segundo lugar a cuerpo y medio Cancun Bay al tercero a un cuerpo en el cuarto luchan Notably y Ocalas posee dos cuerpos más atrás No Totti, No Party y última a unos 12 cuerpos queda Amorosalu entrando ya en la recta lejana Néstor un cuerpo al frente así pasa los mil metros se acerca ahora Suitsaren y a la parte de afuera Néstor se mantiene con medio cuerpo en los 900 Suitsaren y el segundo a cuatro cuerpos Cancun Bay para el tercero a medio en el cuarto adentro Ocalas posee en los 700 metros finales sigue adelantando afuera Suitsaren y en el poste de los 600 a la delantera Suitsaren y cuando van a los 500 finales despega cuerpo y medio Cancun Bay afuera pasa ahora al segundo lugar a un cuerpo Néstor al tercero a tres en el cuarto se coloca No Totti, No Party entrando en la recta final Cancun Bay a la parte de afuera pasa por pescuezo a la delantera Suitsaren y para el segundo lugar aquí en los 100 metros Suitsaren y vuelve a la carga y se empareja aquí en los 50 Suitsaren y cabeza al frente vuelve Cancun Bay tremendo el final entre estas dos para el tercer lugar No Totti, No Party y luego Néstor el resto atrás con Amorosalú en el último lugar ¡Gracias!